El chiquito que tengo el cancho Se está bañando Ahora huélalo Uy vea lo que está haciendo Hola nini Qué haces Ellos son limpiecitos Sí porque se está bañando La chucha No ves que no le gustó la leche La axila Uy vea cómo hace tan bonito Que allí vení Silvestre Bienvenido a esta casa Y tiene garras Déjase sentarse Una panorámica Uy habla tan concho Salud La cola Oiga se está congraciando con nosotros Se ve comer la cola ¿Por qué tan consciente yo Ese niño Parece que parece No hay que comer la leche De Zampito ¿Qué hace el muñequito? Hola niño Chacacuchistón La bebé Cosquillas 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 Ay 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 No hay que comer la recocha A mí no Oña Mira lo que es Tío A ver con ese Ay no Este es tu che que era, motor, ¿te lo oyeron? Sí, es el mío. Uy, esos dintes. Quiero volverte. De esa narizita. Mira cómo atarse a la presa. ¡Ay, escucha! ¡Ay, no, se trata de esas cosas! ¡Tome, tome, tome! Mira, está chasqueando. No, ¿tome, tome, tome? Solo chasquea ahí. ¿Qué es eso? No, ya, nada. Mira, ¿tome, tome? No, chico. Toma. ¡Ojo, ojo, ojo! Uy, se le vende a todos los arrebones. ¿Ahí? Toma, ¿qué le has robado? Vamos. Ya, ya, claro. No, mi chico. Ya, mucho, mi pañal.